Bienvenidas, bienvenidos. Nos encontramos en otra emisión desde el Centro, un podcast dedicado a la divulgación científica y a compartir experiencias de colegas, sobre todo desde la educación. Este día estoy muy feliz, nos encontramos con una gran colega, la doctora Alicia Colina, y bueno, quiero que se presente y también nos pueda platicar un poquito de lo que realiza en el Centro de Investigación Educativa, sus líneas de investigación. Bienvenida Alicia, no sé si gustas. Hola Armando, muchísimas gracias primero que nada por invitarme, me encanta lo que están haciendo. Sí, yo creo que hace mucha falta la divulgación de la ciencia, sobre todo verla como algo cotidiano, no tan pues idealizado, ¿no? ¿Qué hacemos en el Centro de Investigación? Bueno, te voy a decir qué hago yo. En realidad el Centro de Investigación viene haciendo, bueno, hace lo que veníamos haciendo desde que estábamos en el posgrado en educación. Yo tengo trabajando en la UAD cerca de 20 años, ¿no? Entonces, y en el posgrado de educación. Y la función principal de ese entonces y de ahora el centro, el Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala es formar investigadores. Formar investigadores en educación. Tenemos una maestría y un doctorado con ese enfoque, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un docente que trabaja aquí? Pues primero que nada, tutoría, asesoría, seminarios de investigación, seminarios con materias que impliquen una formación en el área de investigación y obviamente de otros temas que tienen que ver con la educación misma, con el ser humano, ¿no? Pues lo tanto yo hago, yo doy seminarios muy relacionados con mi formación porque te voy a decir, y tú lo sabes, bueno, lo voy a decir para el público porque tú lo sabes, soy de licenciatura, tengo una psicología, soy licenciada en psicología clínica, tengo una especialidad en psicoanálisis, una especialidad en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, es una especialidad y lo tengo que decir siempre porque a veces, hoy en día una especialidad es un año o meses, esta fue una especialidad de cinco años, ¿no? Después hice una maestría en investigación educativa en la Ibero Americana de Puebla y más tarde, porque tuve maestros que estaban en Tlaxcala dirigiendo y dando clases y formando el postgrado, me invitaron a tomar el doctorado en Tlaxcala, en una obesidad, y desde ahí no me he ido, ¿no? Es decir, desde ahí me dedico precisamente a la investigación, ahí hice mi doctorado y mi línea principal de investigación se inició precisamente por la tesis que hice, ¿no? Que te diría yo que yo siempre estoy en donde trabajo o en el campo que entro, como te puedes imaginar que de ser psicoanalista, de soy psicoanalista porque sigo haciendo como tal, pero al entrar al campo de la investigación educativa, mi pregunta fue, ¿qué es esto? ¿no? ¿A dónde me voy a meter? ¿no? De eso, bueno, te diría que eso ya tiene más de 15 años, ¿no? Pero mi primera investigación fue investigar qué era el campo de la investigación educativa y cómo estaba formado, qué se necesitaba. Yo me formé como psicoanalista en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis que creó Eric Fromm. Eric Fromm fue un psicoanalista humanista, ¿sí? Entonces, no se separa, obviamente, la educación de lo que yo estudié, al contrario, me enriquece, me ha enriquecido muchísimo y espero haber enriquecido a mis alumnos con conocimientos, con los seminarios esos. Entonces, volviendo a lo mismo, mis seminarios tienen que ver con el desarrollo humano, ¿no? Y las tesis que yo dirijo en este instituto, en este centro de investigación, pues son de aquellos alumnos que se interesan por temas relacionados con el desarrollo humano y la educación. Pues no hay duda que ha marcado vidas y sobre todo profesionales de la educación. Ojalá. Y desde el área de psicología, de eso no hay duda. Sin embargo, ahora quiero conocer su perspectiva futura, doctora, porque, bueno, nos ha platicado su gran trayectoria y sobre todo conocimientos, pero creo que también tiene planes a futuro y sobre todo en sus, no sé, apetencias académicas. Bueno, planes con respecto a la investigación. Y yo no solamente hablo de yo impactar, sino cómo me impactan a mí también los estudiantes. Uno se sigue formando a través de los estudiantes, ¿no? Los temas que ellos eligen para investigar y los cuales yo asesoro, me tengo que meter en esos temas, tengo que leer sobre esos temas. Y de esa manera, ellos también me impactan a mí también, ellos también me enriquecen a mí. ¿Cuáles son ahorita mis planes futuros? Mira, en este momento, el nuevo programa educativo, a mí me ha tocado mucho, tocado emocionalmente, porque me da la oportunidad de sentarme a reafirmar cómo el humanismo y realmente el psicoanálisis humanista puede apoyar a este nuevo plan de estudio, a la formación más bien, ¿no? No al plan, sino a la formación de docentes en la mirada de esa educación humanista, ¿no? Entonces, en esta primera parte de mi nueva planeación o nueva investigación, estoy tratando de retomar algunos temas que se puedan ver claramente a través de una teoría humanista, ¿no? Digo, lo he dicho muchas veces, el conductismo en la educación, lo que hizo durante muchos años fue enfocarse a algo mucho más técnico, ¿no? Cómo hacer programas, cómo modelar, cómo castigos, calificaciones, dar de bajas y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, estoy en esto, estoy en retomar cómo puedo escribir algo, investigar algo. Pues tengo muchas ideas y tengo ya algunos proyectos encaminando, un poco, construyendo algunas bases de datos, revisando algunos temas específicos, donde yo pueda... Lo que nos hemos equivocado, creo yo, es pensar que la educación es solo didáctica o es solo decirles cómo lo deben hacer. Y yo creo que el docente debe conocer más del desarrollo humano, más de crear sujetos críticos, libres, de alguna manera, en pensamiento, en acción. Que diría yo que están un poco revolucionarios, no rebeldes, sino revolucionarios. Que se identifiquen con su comunidad, conozcan los problemas de su comunidad y realmente transforman de una forma humanista a su comunidad a través de la escuela. Eso te podría decir que son los proyectos. Pues muy interesante su perspectiva a futuro. Creo que es muy valioso el sentido crítico y sobre todo la lectura crítica que le quiere imprimir a sus estudiantes. Y más allá de, como usted dice, de las ciencias aplicadas, también tenemos que voltear a ver la psicología y el impacto del psicoanálisis en la educación. Y bueno, para cerrar, me gustaría romper un poco también la formalidad de la investigación y que nos platique tal vez sus aficiones, gustos, intereses, música, arte. ¿Qué le apasiona a la doctora Alicia Colina? Pues mira, la verdad me apasiona mucho la lectura y yo de música soy, podría decir ciega, ciega en la música. No tengo, me gusta obviamente escuchar música que me tranquilice, música clásica. Y creo que va por épocas, ¿no? Cuando era yo más joven, pues me gustaba boleros, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, ahorita estoy muy enfocada en la investigación, en el deporte, en el sentido de caminar. Yo siempre he hecho un poco de deporte, yo soy veracruzana, entonces el mar es un deporte. Y hoy en día mis nietos son mis aficiones, ¿no? Este, creo que, no, hablar de, eso sería otra entrevista, ¿no? Exacto. Una biografía, podríamos decir, que me llevó, que me llevó a todo esto, ¿no? Pero, este, pues, mi afición es el mar. No dejo de tratar de ir al mar por lo menos una vez a la semana. En Alicia. O por lo menos cada 15 días, ¿no? Yo sigo teniendo un contacto muy, muy fuerte con el deporte. Mi familia es de allá, mis hijos, mis nietos están allá. Entonces, mi relación es esa. Pues, qué dicha, doctora Alicia Colina. Fue un placer, la verdad. Ojalá que la hayan disfrutado tanto como un servidor. Y, pues, invitarlas, invitarlos a que nos sigan viendo, a que sigan el trabajo de la doctora Alicia. Esta es la primera invitación de muchas más, para que le podamos dar continuidad a este hilo de entrevistas. Y, pues, muchísimas gracias por su tiempo, doctora. No, gracias a ti. Y, pues, esperamos verla pronto acá. Claro que sí. Nos vemos. Chau.